Emiliano Zapata, un soñador con bigotes. Escrito por Guillermo Samperio. Si esto fuera una telenovela o una película, seguramente tendría un final muy diferente al que aquí vas a leer, pero esta es la vida real. Estás a punto de conocer a uno de los héroes más importantes que tiene México, Emiliano Zapata. Pero no solo conocerás lo que todo el mundo sabe, también te enterarás de qué hacía a los 12 años, cómo era su carácter, su familia, sus amigos y lo que hizo que se volviera un soñador con bigotes. Quizás, con Sandino, Emiliano Zapata ha sido el revolucionario, el libertador, más desinteresado, honesto y valiente. Pero ambos cayeron en manos de la traición, a pesar de que ambos no quisieron sentarse en la silla del poder. Martín Luis Guzmán. Emiliano 1. Cuando Emiliano Zapata tenía 11 años y era nada más un niño, no un héroe que sale en los libros y en los billetes. Tampoco tenía respiro. Y digo, tampoco, porque desde antes de que empezara la revolución, no paraba. Se me hace que ni siquiera dormía. Entre levantar en armas a la gente, proclamar planes de Ayala, fusilar federales, pelearse con los presidentes de la república, recortarse el tupido bigote, consolar a los pobres y, finalmente, caer en emboscadas. No creo que le haya dado tiempo de tomar ni una siesta de vez en cuando. Y aún ahora, que si Emiliano por aquí, que si su retrato por allá, que si tierra y libertad por un lado y el zapatismo por el otro, todavía no conoce el sosiego. Ser héroe de tiempo completo debe de ser muy complicado. ¡Tantísimas dificultades! A lo mejor por eso es que mueren tan jóvenes. Fíjense nada más. A don Emiliano no le dio tiempo de celebrar su cumpleaños número 40, cuando ya había fallecido. Pero le habían sucedido muchas más cosas que a mi abuelo, quien tiene 72 y ya se le acabaron las historias que contar cuando no quiero dormir. Pero bueno, vayamos entrando en materia. Lo que quería empezar a platicarles es medio complicado de entender, porque los tiempos cambian y en eso hay que darles la razón a los grandes. Los niños de hoy no tenemos tantas responsabilidades como las que tuvieron nuestros padres y abuelos. Perfectamente nos da tiempo de platicar, pensar en cómo hacer para que el niño más guapo del salón nos saque a bailar en la fiesta del viernes, que ya pudimos planear por cierto, hablar por teléfono, hacer la tarea cuando no hay nada mejor en que ocuparnos y tantísimas cosas más. Pero antes, cuando Emiliano era niño, la vida era diferente. Casi todo tenía que hacerse a mano. Nada de abrir la llave y que salga un chorro. Había que traerla del río o del ojo de agua. Ni imaginarse siquiera oprimir un botoncito y que se prendiera la lámpara. Había que conseguir petróleo para que el quinqué o cerillos para las velas. Gas no había. Fogón para la comida y encomendarse al dios anticatarro al bañarse. En fin, que había tanto que hacer que los adultos no se daban abasto. Así que los niños tenían muchas obligaciones que cumplir, empezando por mantenerse vivos. Lo que, entre la mala alimentación y la falta de medicinas y médicos, no era cosa sencilla. El padre de Emiliano se llamó Gabriel, la madre, Cleófas. Y también tuvieron su historia. Pero esa no se las cuento. Solo les digo que se conocieron, se enamoraron, se casaron, tuvieron hijos. Y una mañana de agosto, allá en el año de 1879, abrió los ojos por primera vez el pequeño Emiliano. —¿Ya viste el lunar que tiene encimita del párpado? —preguntó la amorosa y todavía adolorida doña Cleófas. —¿Cómo no voy a verlo, mujer, si se le mira casi tan bonito como a ti? —contestó el orgullosísimo Gabriel Zapata, quien se sentía como pavo real porque su hijo le hubiera salido tan guapo. Y no es que de verdad fuera tan agraciado, sino que ya se sabe que los padres, en cuanto ven a sus retoños, se llenan de orgullo. Los Zapata vivían en un pueblo del estado de Morelos, llamado Anenecuilco, y que tiene un río en medio para más señas. Así que ya tenemos el escenario de la historia que voy a contarles y que allí comienza. En Anenecuilco existía una hacienda que tenía por nombre del hospital, cuyas tierras ocupaban la mitad del pueblo, gracias a que se las habían comprado a sus verdaderos dueños, aunque en realidad se las habían quitado, y era la única fuente de empleo confiable. La otra mitad del pueblo era ocupada por las casas de los anenecuilenses, que o bien trabajaban en la hacienda, en sus propias tierras que ya no eran suyas, a cambio de un pago que no alcanzaba para nada. O corrían el riesgo de morirse de hambre tratando de sacarle algún retoño a la tierra estéril que tenían en propiedad. Como ocurren muchas historias, el río era una figura importantísima porque partía en dos el pueblo, dividiendo las tierras fértiles de las secas. El río también tenía por nombre Anenecuilco. Muchos anenecuilenses trabajaban en la hacienda, pero don Gabriel decidió que ya había sido suficiente de que les quitaran sus propiedades, por lo que no iba a pasar por la vergüenza de trabajar para otros en los mismos campos que alguna vez habían sido de los que ahora los trabajaban como ajenos. Gabriel Zapata optó por trabajar por su cuenta, criando animales y labrando el muy poco terreno que pudo rescatar. Para ganarse el pan, antes hay que sudarlo en el surco y en el cerro, decía don Gabriel todas las mañanas con su bozarrón. Y allá tenían que ir los miembros de la familia Zapata a sembrar maíz o pastorear animales antes de poder pasar a mesa. El carácter de Emiliano era una mezcla del orgullo de Gabriel, la fortaleza de Cleófas y el hambre que sintieron él, sus hermanos y sus conocidos en muchas malas épocas. En el patio de mi casa había una higuera. Cuando era muy niña me encantaba treparme al árbol a cortar los frutos maduros. Tanto me gustaban que no me importaba quemarme las manos, los brazos y las piernas con esa sustancia lechosa que le sale al cortarlos y que pica como si un regimiento de moscos te hubiera atacado, sobre todo si te rascas. Pero tanto me divertía encaramarme en una rama a comer y comer que un día me empaché. No sé bien cómo explicar este verbo. La cuestión es que vomitaba y vomitaba y solo me curé cuando una señora me sobó la espalda y me alivió el empacho. Todo lo anterior viene a cuento porque Emiliano como que se empachó de ver cómo toda la gente que le rodeaba se pasaba un día tras otro trabaje y trabaje con las manos callosas y la piel tostada por el sol para no conseguir más que la comida del día si bien les iba. Yo pienso que por eso le nació ese lema de que la tierra es de quien la trabaja. Emiliano no pedía demasiado. Tierra de donde sacar la comida y libertad para hacer con su vida lo que uno quisiera y no lo que le dijera el patrón. Pequeña explicación. Antes de continuar es necesario explicar lo que es un oráculo. El oráculo era una práctica que las personas de tiempos remotos realizaban. Creían que se trataba de la voz de sus dioses que les aconsejaban. Podía tratarse de una piedra, un edificio, una estatua o una persona. El caso es que muchísima gente, reyes y poderosos incluidos, ordenaban su vida de acuerdo con lo que el oráculo decía que iba a suceder. Jugando al oráculo nos vamos a 1909, cuando Emiliano se convirtió en el más joven de todos los viejos. Oráculo 1. Cuando los métodos establecidos fallan tan escandalosamente, hay que inventar otros nuevos que se adapten mejor. Digo esto porque en Anenecuilco, en Morelos y en muchos lugares de la República Mexicana sucedió eso. La gente ya no estaba a gusto con la forma de vida que los hacendados les obligaban a llevar, así que idearon una revolución para cambiar lo que ellos consideraban estaba mal hecho. Una de las cosas que no funcionaban era el asunto de la repartición de la tierra. Era una verdadera injusticia, una gran muestra de abuso, que a los campesinos les fuera arrebatado su pedazo de campo donde sembrar. Frente a lo ingenuo que hubiera sido esperar a que el gobierno decidiera ponerle remedio al mal, los habitantes de Anenecuilco, y de muchos lugares más, decidieron que, puesto que las autoridades no estaban cumpliendo con aquello de velar por el bienestar, tendrían que actuar a su manera. Los anenecuilenses eran gente muy lista, así que optaron por elegir a los más sabios de entre ellos para que los representaran en sus peticiones ante el gobierno. Los ancianos. A veces se cree que la inteligencia es cuestión de calendarios. Pasa alguien de los 70 y pareciera que uno se vuelve torpe. No tenemos a un 18 y lo mismo, pero no es así. En el caso de los anenecuilenses, esto no sucedía. Ellos sí supieron darle a los ancianos esa calidad, sino de sabios, al menos de personas de mucha visión. Así como los viajes ilustran, los ojos que han visto tanto tienden a abrirse para ver más allá de lo que hay por encima. El Consejo de Ancianos de Anenecuilco, por el año de 1906, organizó, junto con el Consejo de otro pueblo llamado Villa de Ayala, un comité que fuera a hablar con el gobernador del estado de Morelos, para que convenciera a los dueños de la hacienda del hospital de devolver a sus verdaderos dueños las tierras que antes les habían quitado. Oficios con seis copias fueron, matasellos de colores vinieron, juntas y más juntas sucedieron, y no ocurrió nada. Como quien dice, nomás les dieron a tole con el dedo. Entre todos los ancianos del comité, había un solo joven armando mucho alboroto. ¿Adivinan de quién se trata? Claro, de Emiliano, quien por esas fechas andaba por los años 30. Y era no únicamente un hombre fuerte y valiente, sino también un ser de una inteligencia, una bondad y un sentido de la justicia inquebrantables. Desde niño se le notaba, pero esas habilidades se le fueron haciendo cada vez más grandes, al igual que su bigote. ¿Y ahora qué hacemos, Emiliano? Preguntó un día con desaliento uno de los viejos, después de recibir la rotunda negativa del gobernador. Pues seguirle, ni modo de echarnos para atrás. Si el gobernador no quiere oír razones, pues ya hallaremos a alguien con las orejas más abiertas, contestó Emiliano sin quitarse de la boca el puro de las grandes ocasiones. Te cabe razón, hijo, pero mientras, ¿qué hacemos? Respondió el anciano. Pues nos vamos a mi casa a tomarnos un café bien negro, a ver si con eso se nos ocurre algo. Y si no se nos ocurre, cuando menos nos echamos unos taquitos de jumiles. Dijo Emiliano sonriendo por primera vez en todo el día. Tengo que decirles que la voz de Emiliano sonaba como tormenta cuando estaba enojado, a río cuando no, y a trueno al pegar un grito. Era parco de palabras, pero abundantísimo de ideas. Su sentido de la justicia comenzaba y terminaba siempre en él, y abarcaba todo aquello que quedara dentro de lo posible. Y un poquito más. Era el hombre más respetado de aquellas tierras. Así, una mañana de 1909, Emiliano no se puso su ropa de labores, sino que se vistió con su traje de gala, el negro de charro bien plantado, con su cinto piteado, y el pañuelo de seda bien anudado en el cuello. Se caló el mejor de sus sombreros, escogió el más oloroso de sus puros, y listo. Ni en su boda se había visto tan elegante. Pero la ocasión no ameritaba menos. En la plaza de Anenecuilco lo esperaba el consejo de ancianos, quienes se quitaron el sombrero al verlo llegar en su caballo, y con su familia a un lado de él. Al llegar, comenzó la ceremonia. Primero le entregaron los documentos de la comunidad. Luego los viejos pusieron en sus manos las llaves del pueblo. Finalmente, le dieron noticia formal de que Anenecuilco decidió que en él, en Emiliano Zapata, podía caber perfectamente la esperanza que entre todos lograron reunir. Lo hicieron su representante. Lo nombraron el más joven del consejo de ancianos. Emiliano supo de la confianza y sus responsabilidades esa tarde, y ya nunca más podría olvidarlo. Esa noche y durante el resto de su vida, durmió con la conciencia tranquila de los que hacen el bien. Pero también con el sueño ligero, de los que llevan sobre sus espaldas la carga más importante que se le puede encomendar a un hombre. La fe de los otros. Y Emiliano no se echó para atrás. Al contrario, desde ese momento, tomó la determinación de que, si era necesario, dejaría la vida en el intento de no defraudar a quienes confiaron en él, entregándole no solo unas llaves sin cerradura y unos papeles, sino también la esperanza de una mejor vida para ellos y para sus hijos. Además de ir a la escuela y de enseñarle las letras a sus hermanos en el silabario de San Miguel, el niño Zapata tenía que desgranar mazorcas, trenzar reatas, desvainar frijoles, cortar leña, bajar al río a llenar los cántaros, hacer los mandados, y lo que se fuera ofreciendo. Por lo que el tiempo para los juegos era más bien reducido. Pero como uno se adapta a todo, Emiliano encontró la mejor manera de divertirse mezclando los trabajos y el placer. Es decir, con los caballos y los perros. El negro llegó un día a casa de los Zapata y ninguno de los vecinos pudo dar razón de dónde había salido esa miniatura de perro que apenas podía sostenerse en pie y que, en vez de ladrar, daba grititos. Eufemio, el hermano consentido del revolucionario, y el propio Emiliano adoptaron al cachorro en cuanto lo vieron. Y no hubo necesidad de buscarle nombre, porque estaba más claro que el agua, más bien, más negro que el café de las mañanas. Desde su entrada a la casa, el perrito se convirtió en compañero de aventuras, reales y también imaginarias, juegos e incluso trabajos. Y no es que el negro fuera muy útil en eso de limpiar letrinas, pero solía permanecer al lado de sus dueños, sentadito y muy serio, con cara de estar haciendo un gran esfuerzo por no irse a dormir en vez de estar pasando esas aburriciones. Cuando el negro, Emiliano y Eufemio crecieron lo suficiente, comenzaron a acompañar a don Gabriel cuando iba al cerro en busca de caballos salvajes para amaestrarlos, y luego venderlos ya domesticados. Emiliano desde el principio demostró su buena mano, firme, pero cariñosa como hacía falta, para convencer a estos animales salvajes de dejarse poner una silla de montar sobre sus lomos, que no conocían más peso que el del agua de lluvia. A los 12 años, cuando comienza de verdad esta historia, sucedieron dos hechos trascendentales en la vida de Emiliano. Tuvo su primer caballo, el colorado, y se enamoró perdidamente de Lola, quien, para su fortuna, le correspondía. Viéndolo desde fuera, cualquiera pensaría que no podía haber felicidad más completa para un niño de cualquier lugar en el universo. a los 12 años, y ya con caballo, y con novia. Sin embargo, no era así. Lola era la hija de los dueños de la hacienda del hospital. Oráculo 2 La historia de un caballerango que nunca cuajó. Yo creo que fue después del lío de las tierras de Nene Cuilco cuando a Zapata se le metió el gusanito revolucionario que no habría de abandonarlo jamás. Sin embargo, nunca sabremos lo que hubiera pasado con el rumbo de la Revolución Mexicana si en Emiliano hubieran cuajado otras posibles formas de vida. Es curioso pensar estas cosas. Un encuentro inesperado, un caballo desbocado que atropella a nuestro abuelo, una lluvia en el momento menos indicado y ¡pum! nuestra realidad sería completamente distinta. En la vida, como en las camisas, existe un revés que nunca solemos tomar en cuenta. Y es que cuando uno revisa las vidas de las personas famosas, le da por imaginar que desde muy chiquitas tenían la idea de dedicarse a eso que las catapultó a la fama. Yo creo que parte de eso es cierto y parte no. Pensemos si cuando Victoriano Huerta era niño y alguien le preguntaba que qué quería hacer en el futuro, respondía ¡Yo de grande quiero ser traidor a la patria! O si Porfirio Díaz, niño, contestaba muy feliz, yo voy a ser dictador y voy a quedarme en el poder por muchos años. Lo mismo le pasaba al joven niño Emiliano Zapata. Él ha de haber querido ser muchas cosas antes de convertirse en un revolucionario de tiempo completo. Tal vez quiso ser campesino, ganadero o hasta dueño de un negocio, quién sabe. El caso es que un poco porque Zapata ya traía el carácter y otro poco porque la vida lo fue colocando en lugares en donde hacía falta, a Emiliano no le quedó otra que abrazar las causas de los desposeídos. Pero como les decía, antes de entrarle de lleno a la revolución, el destino le ofreció a nuestro amigo algunos caminos diferentes, insignificantes rumbos que, sin embargo, de seguirlos, hubieran cambiado el rumbo de la historia de México. El 11 de febrero de 1910, en Cuernavaca, Emiliano se enrola en el noveno regimiento del ejército. ¡Imagínense nada más! Zapata se integraba al ejército contra el que muy pronto habría de enfrentar feroces batallas. Por eso les digo que a veces el destino le gusta hacernos extrañas jugadas. Sin embargo, la vida de Emiliano en el ejército mexicano no habría de prolongarse por mucho tiempo, ya que el 18 de marzo de ese mismo año fue dado de baja de la milicia por influencia de Ignacio de la Torre, dueño de la hacienda de Tenextepango, quien se lo llevó allí para que fuera el encargado de cuidar a sus caballos. Es decir, que Emiliano no duró ni 40 días en el ejército federal. Como ya les había platicado, a nuestro héroe le encantaba todo lo relacionado con el mundo de los caballos. Yo creo que tenía como un sexto sentido con estos animales, porque era cosa de que se le quedara viendo a los ojos al más brioso corcel para que éste se quedara como hipnotizado y cumpliera todas y cada una de las órdenes de Zapata. Sin embargo, la vida en la hacienda no hacía del todo feliz al joven Emiliano, por lo que su trabajo como caballerango tan solo se prolongó por unos cuantos meses. A mediados de ese mismo año, 1910, que no se les olvide, regresó a vivir a su querido Anenecuilco. Esta quizá fue la última época más o menos tranquila de la vida del también llamado Caudillo del Sur. A principios del año 1911, Francisco I. Madero andaba en campaña presidencial. No obstante, Zapata permanecía alejado del futuro presidente, aunque cuando Madero promulgó el plan de San Luis en el que se pugnaba por regresar las tierras a las comunidades que habían sido despojadas de sus parcelas, Emiliano decidió apoyarlo incondicionalmente. Zapata y algunos de sus compañeros de lucha realizaron una reunión secreta para ver cómo podían ayudar a Madero y después de darle muchas vueltas al asunto, convinieron que lo mejor sería enviar a un representante para que hablara directamente con él. Decidieron que el hombre adecuado para esta difícil misión sería Pablo Torres Burgos. Y es que en esa época el país vivía días de inestabilidad que hacían las cosas muy complicadas. Todos vigilaban a todos y no era fácil salir del país o viajar mucho sin despertar sospechas. Afortunadamente para la causa zapatista Pablo Torres pudo llegar sin ningún contratiempo hasta San Antonio, Texas que era el sitio en donde Francisco I. Madero tenía su base de operaciones y en esa reunión se acordó crear una fuerza maderista. De esta forma el 10 de marzo de 1911 en la población de Villa de Ayala contando únicamente con una guerrilla de 70 valientes Emiliano Zapata y sus hombres se proclamaron en rebelión contra las fuerzas de Porfirio Díaz. Aunque hay que aclarar que en ese momento el jefe de los alzados era Pablo Torres. Una de las primeras acciones del grupo rebelde fue la toma del poblado de Jojutla. Sin embargo no todo fue miel sobre hojuelas para las fuerzas rebeldes ya que en uno de los primeros combates precisamente a las afueras de Villa de Ayala Pablo Torres y sus hijos fueron asesinados por las fuerzas federales. Hasta ese momento la lucha de la guerrilla había resultado muy complicada. Los soldados porfiristas eran más numerosos y contaban con mejores armas mientras que la moral de los alzados andaba muy mal debido a las recientes bajas. Parecía que en cualquier momento todo el esfuerzo podía venirse abajo. Ustedes nomás aguanten ya verán que muy pronto empieza a cambiar el rumbo del viento clamaba el caudillo del sur alrededor del fuego mientras a lo lejos se escuchaba el estallar de las carabinas. De esta forma tal y como lo había predicho Emiliano las cosas empezaron a cambiar cuando el 29 de marzo asumió el manto de las fuerzas maderistas y su liderazgo de inmediato empezó a rendir frutos. Se tomó el poblado de Ajochiapan y también se realizó el asalto a la hacienda de Chinameca. En nuestros días estos podrían parecer pequeños triunfos sin importancia pero en ese momento representaron agua fresca para la confianza de los revolucionarios. Y es que Emiliano Zapata era un gran estratega para los combates y además conocía esas zonas de Morelos como la palma de su mano por lo que empezó a darle gran batalla a las fuerzas federales que lo comenzaron a ver como un enemigo de cuidado y respeto y no como un loco revoltoso como lo catalogaban al principio de su aventura. Los primeros días de mayo después de duros enfrentamientos los zapatistas tomaron el pueblo de Jonacatepec para de allí continuar hasta la ciudad de Cuautla en donde se llevó a cabo uno de los primeros triunfos de renombre de las fuerzas rebeldes porque no era lo mismo ir tomando pequeños poblados y rancherías que una ciudad tan importante como esa. Las fuerzas federales sabiendo que Cuautla era un enclave es decir un territorio importante dentro de otro territorio era un enclave estratégico mandaron hasta esa ciudad al quinto regimiento de oro uno de los grupos más importantes del ejército y que además estaba al mando del coronel Eutiquio Murgía famoso por sus conocimientos de campaña y por ser gente de confianza de Porfirio Díaz. Además el coronel Eutiquio no estaba solo contaba con el decidido apoyo del cuerpo de rurales y por si fuera poco con la policía municipal total que en Cuautla estaba todo dispuesto para darle una gran bienvenida a las fuerzas maderistas. Preparándose para el combate igual que una pantera antes de la cacería Emiliano Zapata estableció su cuartel general en el poblado de Cuautlixco y cuando sintió que era el momento preciso para el ataque se lanzó con valor en busca del triunfo. Cuentan los que estuvieron allí que fue una verdadera batalla sin cuartel tanto de un lado como del otro. Caían hombres en la lucha, los zapatistas avanzaban por la noche pero las fuerzas federales los hacían replegarse en el día. Algunos rebeldes que perdieron sus armas por lo duro de la pelea tuvieron en muchos casos que luchar con machetes e incluso a mano limpia contra las fuerzas porfiristas. No hubo un solo centímetro en toda la ciudad de Cuautla que no fuera peleado con fiereza ya fuera por un lado o por otro bando. Para las fuerzas rebeldes no había tiempo ni de comer mucho menos de dormir había que estar pegado a la carabina peleando duro en contra del enemigo y así con el alto precio de la sangre derramada como cuota después de seis días de fuego cruzado el ejército comandado por Zapata logró imponer su ley y de esa manera el último reducto de Porfirio Díaz dentro del estado de Morelos cayó en manos de las huestes revolucionarias. Seguramente se preguntarán ¿y qué pasó con Cuernavaca? Ciudad que es todavía más importante que Cuautla pues pasó que los valientes comandos federales al darse cuenta de que el ejército de Emiliano Zapata representaba un rival de cuidado que podría acabar con sus vidas decidieron abandonar la ciudad de la eterna primavera porque reconocían que sería muy difícil enfrentar a los alzados. De esta forma el 27 de mayo de 1911 Emiliano Zapata entró triunfante al lado de 5.000 hombres a la ciudad de Cuernavaca mientras que Porfirio Díaz después de 34 años aferrado al poder tenía que salir del país a bordo de un barco llamado Ipiranga porque su mandato era insostenible. Con este hecho fundamental uno de los primeros objetivos de la revolución se había conseguido. Emiliano 3 Emiliano tenía pesadillas no todo el tiempo ni todas las noches pero eran crueles y no podía defenderse contra ellas. Era imposible que todo un hombre de 14 años corriera a refugiarse a los brazos de su madre. Tampoco tenía el consuelo de despertarse en medio de aquellos espantosos delirios y decirse a sí mismo Ya pasó Ya pasó Tan solo se trató de un mal sueño. Las pesadillas de Emiliano eran una mezcla exacta de su realidad y sus recuerdos. Emiliano soñaba con campesinos asesinados con restos de jacales incendiados por culpa del odio el rencor y sobre todo la ambición. Con alaridos que parecían salidos de las entrañas de la tierra. O mejor dicho del fondo del infierno y con su padre siempre Gabriel Zapata de invitado en los horrores nocturnos de su hijo. Su padre sentado sobre una piedra llorando como un indefenso bebé. ¿Qué le pasa papá? Preguntaba cada vez que la pesadilla se presentaba. Estos canijos nos están quitando todo a la mala hijo y yo no puedo hacer nada. Contestaba también en sueños don Gabriel. No se me apure papá cuando crezca yo le devuelvo todo lo que han robado estos condenados ya lo verá como que me llamo Emiliano Zapata. Pero lo que más lo atormentaba no era el suplicio repetido muchas noches sino el horror de verlo confirmado todas las mañanas. el asesinato por hambre también cuenta y de esos estaban muriéndolos anenecuilenses. Pero la historia de Emiliano también tuvo momentos agradables como aquellas serenas tardes de aventar piedras en el río al lado de su hermano Eufemio y de Chico. ¿Pero quién era Chico? Chico se llamaba en realidad Francisco y era el mejor amigo de Emiliano. Se conocieron de pequeños y ninguno de los dos recordaba cuándo. A lo mejor se hicieron mutua compañía cuando sus padres se pusieron a lavar ropa en el río donde ellos aventaban piedras. Quizás en la iglesia tal vez se encontraron jugando debajo de las mesas en algunas de las innumerables fiestas del pueblo porque en Anenecuilco eran pobres pero muy fiesteros. Y el caso es que con el paso de los años y de las miles de historias compartidas las fechas y los sucesos comenzaron a ser recuerdos mutuos aun cuando no los hubieran vivido juntos. ¿Te acuerdas de la lagartijota que maté con el charpe? El charpe es una resortera. ¿La lagartijota la maté yo? Sí, cómo no. Chico fue el primero en quitarle la E al nombre de su amigo. Fue el primero en decirle Miliano y ya luego se hizo tan común que no había nadie que lo llamara por su nombre original. Eran igualitos pero también completamente diferentes tal como siempre sucede con esos amigos que permanecen a nuestro lado durante mucho tiempo. Los dos manejaban la reata a la perfección desde muy pequeños. Ambos gozaban con la música. Los dos tuvieron siempre un sexto sentido paternal que los obligaba a cuidarse mutuamente y si ellos se cuidaban entre sí con mayor razón cuando se trataba de ayudar a un desprotegido. Y aquí vienen las diferencias. Dijimos que les gustaba la música pero la disfrutaban de manera diferente. Mientras que Chico se soltaba bailando desde el primer acorde Emiliano prefería cantar por dentro no porque fuera tímido sino que más bien como que se sentía hacia adentro. Supongo que de esa diferencia principal se derivan las otras. Chico era para afuera Emiliano para sí mismo. Celebraba los gustos por todo lo alto pero siempre con cara de andar de malas. Pero a la larga eso era bueno en ese pueblo donde muchas de las tristezas luchaban día y noche por derrotar a las carcajadas. Y es que nadie podía notar cuando Emiliano estaba triste. Conservaba el mismo gesto siempre. Fíjense lo que son las cosas. Ese rasgo de su personalidad que podría confundirse con mal humor permanente se debía sobre todas las cosas a su bondad infinita. Trataba de evitar que sus padres se preocuparan si lo veían triste. He aquí la historia y la razón. Cuando Emiliano tenía seis años hizo un berrinche de antología porque era su cumpleaños y como en el cumpleaños de chico le habían dado de regalo una gran comida con carne de puerco en salsa verde y con verdolagas el platillo preferido de los dos Emiliano esperaba que también en el suyo sus padres hicieran lo mismo. pero no hubo manera la sequía había arrasado con todo y el dinero de los zapata no alcanzaba más que para un cuartillo de frijol y dos de maíz al día ni hablar de los tomates para la salsa verde y mucho menos para la carne al ver que lo único de particular que tenía el plato de aquel cumpleaños era que en vez de cuatro tortillas le habían puesto tres Emiliano se soltó a berrear como chivito recién nacido de nada sirvió que sus padres lo abrazaran lo felicitaran y que don Gabriel le hubiera fabricado un corralito hecho con varas de huisache y cordones amarrados de nada los mimos de doña Cleofas él quería su carne de puerco pero hijo ahora que vendamos el albecerro te compro una comida que quieres decía el angustiado don Gabriel no la quiero hoy contestaba Emiliano pero hijito no hay con qué agregaba doña Cleofas tratando de abrazarlo no gritó y luego salió corriendo de su casa al regresar estaba todavía tan enojado que prefirió no hacer ruido para que no se dieran cuenta de su presencia así pudo escuchar antes de entrar en el jacalito como doña Cleofas lloraba y don Gabriel trataba de consolarla tanta pobreza era lo único que alcanzaba a decir la señora entre sollozos mire mujer mejor pobres que indignos decía en voz baja don Gabriel y de qué me sirve eso si mis chamacos lloran de hambre el señor de la casa ya no supo qué contestar miliano desde fuera adivinó que también su padre comenzaba a derramar algunas lágrimas y más se enojó pero esta vez de manera diferente ahora se disgustó contra sí mismo por haber puesto tan tristes a sus padres sobre todo se odió por haber tenido la culpa de que Gabriel Zapata el fuerte uno de los hombres más respetados del pueblo quien siempre tenía la certeza de estar haciendo lo correcto dudara de sus convicciones quería morirse de la vergüenza por haber hecho llorar a su padre a partir de aquel día Emiliano usó la misma cara todos los días fueran grises o soleados pero ahí no paró este asunto imaginen ahora a un niño de seis años con cara de estar haciendo la tarea más importante del mundo mientras corta verdolagas de los campos cercanos al río claro también arranca otras hierbas muchas de ellas le pican las manos pero a él no le importa sigue y sigue hasta que el morral fabricado con su camisa está lleno así sin camisa y con su cargamento vuelve a presentarse en su casa pero esta vez no lo hace en silencio al contrario va haciendo mucho ruido para que sus padres se enteren de que llegó para que se limpien la cara con la manga antes de que él entre para que puedan esconder su tristeza que seguramente no quieren dejarle ver mire mamá lo que le traigo ya no más nos faltan los tomates dice Emiliano y suelta su carga junto al fogón hijo ¿de dónde las cogiste? pregunta doña Cleofas pues de por ahí responde el niño pero nos hace falta la carne hijo dice aún triste la madre no hombre los frijolitos con verdolagas han de saber muy sabrosos eso es lo que quiero de regalo oráculo 3 la crónica de una mecha encendida y un traidor en el horizonte si se fijaron bien habrán notado que en nuestra pasada visita al oráculo mencionamos que el 10 de marzo de 1911 Zapata contaba únicamente con 70 compañeros de lucha pero al final de ese capítulo es decir después del sitio de Cuautla en mayo de ese mismo año ya eran más de 5.000 los hombres que se habían sumado al ejército zapatista y esa simpatía que diariamente iba ganando el movimiento se debía en gran medida al liderazgo ejercido por Emiliano y al mismo tiempo a que los ideales que impulsaban la revuelta eran efectivamente los ideales del pueblo la mecha de la revolución mexicana estaba ya encendida y no había forma de apagarla pero no había que conformarse con pequeños logros se debía pensar en grande lograr que el movimiento se enraizara en todo el país así que una vez que el estado de Morelos quedó bajo su control Zapata se dio cuenta de que se necesitaban realizar muchas acciones para restablecer el orden en la entidad y de esta forma cimentar la lucha que debía extenderse por todo el país así que apoyándose en dos personas de su entera confianza hizo todo lo necesario para que Morelos fuera una tierra 100% zapatista por un lado nombró a Teófano Jiménez como presidente del consejo municipal y por el otro a Fumencio Palacios como inspector en jefe de la policía de este modo dos puestos clave dentro del funcionamiento del gobierno del estado quedaban bajo su influencia sin embargo Zapata no contaba con que gracias a los tratados de Ciudad Juárez firmados el 2 de junio el nuevo gobierno federal había nombrado al hasta ese día gerente del banco de Morelos Juan Nepomuceno Carreón como gobernador provisional del estado vean nada más que injusticia los hombres de Zapata jugándose el pellejo en contra de las temibles fuerzas porfiristas y una vez que logran vencerlas y derrocar al casi eterno dictador viene gente cercana a Francisco y Madero a decir quien ha de gobernar el estado pues estos que se están creyendo me voy ahora mismo a la capital para hablar con Madero y solucionar esta injusticia dijo Emiliano cuando se enteró de todo y así lo hizo el 6 de junio se apersonó junto con algunos de sus jefes en la mismísima casa del futuro presidente de México yo creo que en esa reunión no les alcanzó el tiempo para tanta plática y para tanto regaño ya que al día siguiente se volvieron a reunir para desayunar y entonces lograron ponerse de acuerdo pues yo quiero que sus hombres ya dejen las armas la hora de la democracia ha llegado a nuestro país propuso Madero pues si es cosa de andar pidiendo yo quiero que nos devuelvan las tierras que han sido nuestras desde siempre pidió Zapata ahorita tengo ciertas ocupaciones pero nada más terminándolas me voy para Cuernavaca para que todo esto sea una gran una gran y grata realidad allí lo estaremos esperando contestó Emiliano antes de fundirse en un abrazo con su amigo cuántas veces en la historia de nuestro país nos habremos quedado en ese ya merito en ese ahorita nomás espéreme tantito todo parece estar a unas horas de solucionarse y ¡zas! quién sabe qué pasa pero de pronto se nos cae el teatrito y el triunfo que se veía tan cerca se nos desvanece en las manos total que el 12 de junio Madero llegó a Cuernavaca para solucionar el asunto del gobernador provisional Zapata quien además de ser un magnífico revolucionario era un gran anfitrión lo fue a recibir a la estación de trenes en donde le preparó una bienvenida por todo lo alto músicos por aquí pancartas por allá en fin aquello fue una fiesta de la estación de trenes la comitiva se fue directamente al palacio de cortés que era en donde el gobernador Juan N. Carreón tenía su despacho Madero ejercía gran influencia sobre este personaje así que no sería complicado convencerlo de dejar su puesto a alguien de las confianzas de los zapatistas claro que en esta vida todo tiene un precio y el que tuvieron que pagar las fuerzas comandadas por Emiliano era el de licenciarse es decir abandonar la lucha armada confiando en que Madero a través del diálogo pudiera solucionar los problemas del país era riesgoso desarmarse pero Zapata creía era un buen trato ya que suponía al igual que Francisco y Madero que los tiempos violentos eran cosa del pasado los que no estaban muy contentos con la idea de cambiar de gobernador eran un nutrido grupo de hacendados morelenses quienes sabían que si Zapata lograba su cometido de filtrar en el gobierno estatal a alguien con sus mismas ideas los días del latifundio y el sometimiento de los campesinos estaban contados así que jugaron todas sus cartas en favor de una gigantesca campaña de desprestigio en contra del caudillo del sur desde diferentes trincheras se encargaron de ir sembrando intrigas que ponían muy mal a Zapata lo acusaron de ser un asesino desalmado aseguraban que no era más que el dirigente de un grupo de bandoleros que no tenían más objetivo en la vida que ir sembrando el pánico por los lugares por donde iban pasando y que detrás de sus supuestas buenas intenciones venían escondidos tiempos de ruina para la república entera un periódico llamado el imparcial fue el que más esfuerzos hizo por desprestigiar la figura del caudillo del sur aquí les va un pequeño botón de muestra para que vean cómo pintaban las cosas mientras que en el estado de morelos las fuerzas zapatistas comenzaban a licenciarse entregando más de 3.500 armas desde las imparciales páginas del suso dicho pasquín se anunciaba a ocho columnas que Emiliano Zapata y sus hombres se habían vuelto a levantar en armas ante ante la injusticia que ponía en juego la honestidad de todo el movimiento a Emiliano no le quedó más remedio que regresar a la Ciudad de México para poner las cosas en claro así que el 24 de junio junto con su hermano eufemio y unos cuantos hombres de confianza se entrevistó con Madero para informarle que el licenciamiento de las tropas zapatistas era ya una realidad y para pedirle una cita con Francisco León de la barra quien en este entonces era el presidente del país la reunión con el presidente no pudo concretarse sin embargo Madero le aseguró a Zapata que todo iba por muy buen camino querido amigo usted no se preocupe el señor presidente no hace caso a los rumores de los hacendados sabe que usted es hombre yo me regreso a Morelos pero recuerde que es importante que nos devuelvan estas tierras que legítimamente nos pertenecen y que también urge el nombramiento del nuevo gobernador Madero repitió lo mismo de la anterior entrevista y las cosas positivas para el país quedaron enterradas en el campo de las buenas intenciones así participando en un juego de enredos se la pasaron por un buen tiempo los protagonistas de esta historia los hacendados moviendo todas sus influencias para que a Emiliano se le hiciera la vida de cuadritos Zapata exigiéndole a Madero una rápida solución a los conflictos que enfrentaba su estado y Madero por su parte haciendo promesas continuas de que todo se arreglaría muy pero muy pronto el caso es que mientras se llevaba a cabo este juego el presidente interino Francisco León de la Barra giraba instrucciones para que Victoriano Huerta se fuera al estado de Morelos para arreglar de una vez la desaparición de las fuerzas zapatistas porque según sus palabras mi gobierno por muy provisional que sea no va a tratar jamás con bandidos desgraciadamente para Emiliano Zapata y para Francisco y Madero a Victoriano Huerta no le gustaban los juegos Emiliano 4 Chico y Emiliano tenían la sanísima costumbre de organizar competencias en el río nado tiro de piedra salto con reata amarrada de un árbol bueno un día que de plano nada de lo anterior podía hacerse se inventaron el torneo el trompo que aprendió a nadar por supuesto que nadie lo logró pero se divirtieron lo mismo así que entre los torneos y la planeación de estos Emiliano y su amigo se pasaban en el río la mayor parte de sus ratos libres pocos pero tenían algunos en una de esas competencias conocieron a de un hacendado no iba a juntarse con los hijos de los peones por lo que la amistad entre ellos era más o menos imposible pero resulta que la nana de Lola era una anene cuilense bastante desfachatada que solía pasar por alto las prohibiciones haciendo lo que le daba la gana nadie entiende cómo es que la aguantaban era curandera y estaba muy sabroso muy rezongona Edelmira era el nombre de esta buena mujer y la llamaban Edel de cariño pero todo el mundo la conocía por la yaya y aunque tenía más que prohibido sacar a los niños de la hacienda lo hacía no demasiado lejos al menos no antes de que comenzara nuestra historia Lola era una niña enfermiza a cada dos por tres estaba metida en la cama con unas fiebres y una tos tremendas la yaya aplicó en ella todos los remedios habidos y por haber pero nada parecía funcionarle lo que tiene su hija patrón es que está atiriciada le explicaba la nana al hacendado tratando de que le permitiera sacarlo un poco al menos para que se oreara terca como una mula ni atiriciada ni nada es que no la has de cuidar bien respondía siempre el señor y no había poder humano que lo hiciera cambiar de cantaleta mire patrón usted me deja sacarla y luego cuando se componga y se ponga rosada como cochinito a ver si le dan ganas de volver a regañarme insistía la yaya pero como sus argumentos nunca lograron convencer al patrón optó por hacer lo que su conciencia le dictaba en una sencilla frase más vale pedir perdón que dejar que esta pobre niña se me entuma de por vida el método de la yaya funcionaba a Lola le mejoró no solo la salud también el carácter así que pronto comenzaron a dar caminatas cada vez más largas hasta que llegaron al río chico nos echamos una nadadita ahora que acabemos de limpiar este frijol preguntó miliano para luego es tarde contestó chico siempre listo para cualquier proposición de su amigo y así se encontraron cuando la yaya vio que en el río estaba el par de muchachos se le ocurrió que a Lola también le hacía falta amigos que las compañías son a veces mejores miliano chico vengan que voy a encargarles un mandadito los llamó sin que le importara el miedo de Lola quien estaba tratando de esconderse detrás de ella y le jalaba las en aguas mande usted contestó chico el primero en llegar miliano se quedó atrás embobado mirando los ojos negros grandes y lindos lindos de Lola tengo grande por unos encargos que se me olvidaron y como Lola no puede caminar mucho aquí se las dejo para que me la cuiden y me la entretengan anunció antes de dar media vuelta e irse Lola se quedó ahí parada sin poder moverse no quería ni respirar del miedo que tenía nunca había estado sola en compañía de extraños mucho menos de dos desconocidos que se vieran tan peligrosos como estos pero ya se enteraría la yaya cuando regresaran a la hacienda sabría lo que es que la niña Lola se enojara pero la yaya no se enteró más bien todo lo contrario porque esa misma tarde los tres se hicieron amigos tan amigos que parecía que se hubieran conocido de toda la vida Chico y Miliano le explicaron cómo era la vida de les platicó historias que leía en los libros porque no tenía muchas aventuras propias que contar y así entre mentiras y verdades la niña descubrió que de vez en cuando los papás podían estar equivocados no es que los muchachos le hubieran revelado la verdad del mundo sencillamente que la hora y 45 minutos que estuvieron conversando a ella le bastaron para entender que las posesiones a ella le tocó nacer en una parte del río y a sus nuevos amigos en la otra Lola tuvo la fortuna de jamás desear algo que fuera imposible de conseguir Chico y Miliano solo tenían sus sueños Lola tenía la mayor cantidad de juguetes que algún anenecuilense pudiera ver jamás para ellos las posesiones se reducían a trozos de madera de cuerda y a lo con una filita de frases alineadas más la buena disposición de los muchachos más un par de chistes bien contados más la risa cantarina de Lola más el lunar de Emiliano y la panza que bailaba de Chico salió una suma imposible la construcción de una amistad contra todo pronóstico Oráculo 4 3 mini diálogos de sordos 18 de agosto de 1911 ¿Qué le parece Eduardo hay para gobernador? Me parece el indicado sentenció Zapata ¿Y el teniente coronel Raúl Madero como jefe de armas? Siguió con su interrogatorio Francisco y Madero el mejor hombre para ese puesto volvió a estar de acuerdo Zapata y ahora sí como muestra de buena voluntad mañana reanudaremos el licenciamiento de la tropa 21 de agosto de 1911 va a estar difícil que sigamos licenciando a la tropa le dijo Zapata a Madero con mucha tranquilidad como quien comenta que en un rato va a empezar a llover ¿Pero por qué? Pues por todo ese revuelo que andan haciendo los hombres de huerta mucha paz mucha paz dice el gobierno federal por un lado mientras que por el otro nos manda a su mejor sabueso dice que para venadearnos pues ¿en qué quedamos? y Madero no contesta 23 23 agosto de 1911 primero dijeron que los hombres de huerta se iban a quedar en Cuernavaca y Jonacatepec pero hace rato me vinieron a avisar que los federales ya andan dando guerra en Yautepec no sé qué decirle don Emiliano respondió Francisco y Madero con un tono de voz que no dejaba ninguna duda acerca de la grave confusión que lo embargaba pues yo sí sé qué decirle contestó Zapata al tiempo que se levantaba de la mesa en la que había estado aceitando su carabina para dirigirse a una ventana a través de la cual se observaba un enorme amate amarillo y desde allí continuar con sus palabras puedo decirle por ejemplo que no sé dónde quedó la autoridad del jefe de la revolución los dos se miraron a los ojos pero mientras la mirada de Zapata brillaba como el fuego la mirada de madero era de ceniza opaca turbia no se le olvide que al pueblo no se le engaña y quiero advertirle de una buena vez que si usted no cumple con sus compromisos vamos a derrocarlo con las mismas armas con que nos con que lo elevamos la actitud de huerta es inexplicable es lo peor que se le puede hacer al país en este momento honestamente general Zapata no sé lo que está pasando por la cabeza de esta gente contestó un francisco y madero cada vez más angustiado Zapata se acercó a la mesa en donde descansaba su carabina recién aceitada se le quedó mirando fijamente pero era claro que su visión real estaba mucho más lejos que aquella mesa apolillada lanzó un profundo suspiro y después continuó con el diálogo se me figura que al rato no va a haber más ley que la que dicten las escopetas no se da cuenta de que mientras sigan desarme y desarme a los elementos revolucionarios y se apoya las fuerzas federales la revolución y usted mismo corre en grave peligro eso es verdad pero pero nada interrumpió Zapata las tambaleantes palabras de Madero que no iban a ningún sitio clarito vemos que cada día se entrega usted más a los enemigos de la revolución un pesado silencio invadió el salón hasta que después de unos segundos espesos eufemio Zapata intervino con unas palabras que no dejaban duda acerca de la fuerza que había perdido Madero en las esferas zapatistas este está bien verde dijo señalando con la cabeza al futuro presidente de México yo creo que lo mejor será tomarlo como prisionero después hacerle juicio y como por lo menos va a resultar culpable de traición pues lo fusilamos no eufemio contestó Emiliano sería una grave responsabilidad para nosotros y no debemos cargar con ella después dirigiéndose a Madero continuó con sus palabras váyase para México y déjenos aquí nosotros nos entenderemos con los federales ya veremos cómo cumple usted cuando llegue al poder Emiliano 5 se encontraban por lo menos tres veces por semana algunas veces en el río otras en las faldas del cerro incluso en una ocasión convencieron a la yaya de que los dejara aventurarse un poquito al interior de la cueva misterios que más bien se trataba de un hoyo que les servía de escenografía cuando jugaban a los bandidos claro Lola era la rescatada chico el malo y los brazos de Emiliano la herramienta que salvaba a la doncella siempre escondidas siempre dejando a la yaya con el jesús en la boca temerosa de que en cualquier momento la iban a descubrir sus patrones pero los niños jamás quisieron averiguar la razón de tanto misterio un poco porque no les importaba y un mucho porque eso hacía más divertidos los juegos también preferían mantener la farsa la tontería de los obstáculos sociales no es un buen divertimiento sobre todo cuando escapan de nuestros más lejanos pensamientos como era el caso de ellos tarde o temprano tenía que saberse siempre todo termina por saberse sobre todo en un pueblo pequeño donde cualquier historia es buena para espantar el desasosiego o la tristeza además esta historia tenía por protagonistas a los dos chamacos más conocidos de Anenecuilco porque Emiliano era muy serio pero no podía ocultar su personalidad de líder y nada menos que a la niña de la hacienda del hospital a Chico tuvieron que llevárselo a la capital del estado porque su padre en aquella época ocupaba el cargo que más tarde él mismo habría de portar orgullosamente Calpuleque del pueblo es decir depositario de los documentos de la población total que tuvo que acompañar a su padre a no sabe bien qué asunto la capital y el niño tenía la obligación de contactar con ciertas personas del lugar nadie habría de sospechar de un niño que andaba repartiendo cartas nosotros nos quedamos con Lola y Emiliano quienes por primera vez en los dos meses que llevaban de conocerse se quedaron solos la reunión ni siquiera estaba planeada él andaba cazando jumiles para la comida del día siguiente y a ella le habían entrado unas ganas irrefrenables de cortar bugambilias para hacerse un coñar así que los exploradores al encontrarse despacharon a la yaya quien no se hizo del rogar y emprendieron juntos el camino encontraron una gran piedra que a los dos sin ponerse de acuerdo les llamó la atención como un imán desde entonces siempre que se veían a solas lo hacían en ese mismo sitio porque eres tan callado dijo de pronto lola aprovechando los minutos de silencio que se formaron cuando ella no pudo encontrarle la forma de barco de vapor a la nube que estaba encimita de ellos yo no dijo el siempre parco miliano no hombre si con esas contestaciones que das a ver si un día me dices alguna cosa que tenga más de dos sílabas dijo sonriente al tiempo que le daba los toques finales a su collar de flores pues este es que pues luego no sé qué decirte nada más me quedo mirándote contestó miliano a quien las manos le sudaban el pulso se le aceleraba y el dedo gordo del pie estaba a punto de rompersele de tanto hacer con él rueditas en la tierra ¿cómo? preguntó Lola adivinando la respuesta y ya con el color de los jitomates instalado en sus mejillas pues este pues es que eres rete chula y luego no sé qué decirte porque tú eres muy chula y yo muy feo apenas le salieron las palabras al niño pues mira de lo que se entera una y yo que creía que hasta gorda te caía y ahora resulta que te gusto dijo Lola e inmediatamente se arrepintió y volvió a ponerse colorada de haber podido habría regresado el tiempo para que esas palabras jamás hubieran salido de su boca como le gustaba él nunca había dicho eso pero las cosas siempre salen como deben y no como uno quisiera así que el tímido de Emiliano soltó la carcajada no era para menos Lola acababa de darle pie suficiente para poder empezar a hablar de esas cosas cursis que hablan los que se enamoran oráculo 5 de nuevo asalto de mata la brecha que se abrió en el verano de 1911 entre Zapata y Madero se fue haciendo cada día más grande hasta convertirlos a ellos que alguna vez habían luchado codo con codo por derrocar a la dictadura porfirista en acérrimos rivales de nuevo Emiliano pasó a ser considerado un rebelde por lo que tenía que vivir continuamente asalto de mata ya que las fuerzas federales andaban tras su cabeza a principios de septiembre fue a comer a la hacienda de Chinameca invitado por el administrador del lugar pero el motivo real de la amistosa invitación no era el de pasar un momento agradable compartiendo el pan y la sal sino tenderle una trampa a Emiliano Zapata y sus hombres departían con el traicionero administrador mientras comían alegres una suculenta asesina cuando se escuchó primero el trotar de muchos caballos y después una serie de descargas nada amigables todos los allí reunidos desenfundaron sus armas y corrieron hacia la parte de afuera de la hacienda para descubrir que todo aquel barullo provenía de un regimiento de caballería que misteriosamente había adivinado el paradero de Emiliano y sus hombres y que llegaba hasta allí con la intención de acabar con ellos inmediatamente se desató una verdadera tormenta de balas que causó muchas bajas entre los miembros de uno y otro bando en un escenario tan peligroso cualquier lugar era bueno para ocultarse del fuego cruzado carretas barriles sacos de azúcar recipientes para dar agua a los caballos eran utilizados como parapetos mientras que las balas zumbaban por todos lados como temibles y asesinas abejas de metal la mayoría de los hombres de zapata se concentró en la parte trasera de la hacienda que era la que más posibilidades ofrecía para la defensa y permanecieron por un rato soportando las descargas de los federales los cuales iban comandados por Federico Morales hombre de todas las confianzas de Victoriano Huerta el espectáculo era impresionante ya que al estruendo de las descargas había que agregar el lamento de los heridos y el llanto de niños y mujeres que prestaban sus servicios dentro de la hacienda y aunque los zapatistas estaban aguantando heroicamente la embestida la desventaja numérica obligó a Emiliano a tomar la decisión de escapar de la hacienda a como diera lugar la emboscada estaba muy bien planeada y era claro que su vida corría grave peligro además estaba seguro de que muy pronto llegaría hasta la hacienda de Chinameca un gran batallón de soldados federales como refuerzo por fortuna Zapata conocía a la perfección la zona que rodeaba la hacienda por lo que pudo huir de allí gracias al camuflaje que le brindó un tupido cañaveral un grupo de soldados federales al percatarse de que Emiliano pretendía ocultarse entre las cañas les prendió fuego con la intención de destruir el escondrijo del revolucionario pero por suerte a la hora en que aquel infierno comenzó a arder el caudillo del sur y la mayoría de sus compañeros ya se encontraban a salvo en los días que siguieron a la emboscada de Chinameca muy pronto se supo de Emiliano y sus hombres tanto misterio se desató que en la capital del país se manejó la teoría de que el movimiento zapatista estaba perdiendo fuerza de una manera dramática los hombres de Emiliano se habían replegado a la sierra morelense esfumándose como un grupo de fantasmas en pocas palabras se habían vuelto invisibles sin embargo lo que en realidad estaba sucediendo era que los zapatistas se habían replegado para curar sus heridas reorganizarse y fraguar un plan que cuando fue llevado a la práctica demostró el poderío con el que contaban esto es precisamente lo que demuestra la gran inteligencia y capacidad de mando que tenía Zapata era un hombre que sabía entender la realidad y esto le ayudaba a encontrar el momento justo en que debían realizarse las maniobras de su ejército se ocultó como la fiera a la casa de una presa no se desesperó tuvo la paciencia necesaria y en el momento menos pensado se lanzó en contra de su enemigo buscando la victoria el 22 de octubre abandonaba la soledad de la serranía morelense para de un solo zarpazo ocupar junto con su ejército los poblados de Topilejo Tulyehualco Nativitas y San Mateo pero la cosa no pararía allí ya que al día siguiente los zapatistas avanzaron también sobre Milpa Alta es decir en lugar de concentrar sus fuerzas en el estado de Morelos las fuerzas zapatistas se acercaron mucho a la ciudad de México este fue un gran golpe estratégico ya que demostró la capacidad de movilización de las fuerzas revolucionarias y al mismo tiempo despertó las conciencias de los habitantes de la capital las reacciones de la toma de estos poblados tan cercanos no se hicieron esperar las contadas familias de abolengo que disfrutaban de sus comodidades gracias a décadas de explotar tanto las tierras como los campesinos que las trabajaban se sintieron amenazadas por una turba de rufianes venidos del sur los simpatizantes del movimiento por su parte reconocieron que todo aquello era el reflejo de los genuinos anhelos del pueblo mientras que en la cámara de diputados se alzaron voces que anunciaban que Emiliano Zapata el bandido protegido por Madero era un grave peligro para la estabilidad del país lo cierto era que el movimiento revolucionario volvía a tomar fuerza después de algún tiempo de titubeos debidos debidos a la incapacidad de Francisco y Madero para tomar al toro por los cuernos Zapata estaba de nuevo en la lucha y esa para los que querían que en el campo mexicano reinara la justicia era sin duda una muy buena noticia de la lucha